La planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. Se realiza a través de métodos y productos anticonceptivos que buscan evitar un embarazo no deseado. A través de la planificación, la pareja decide cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Posibilita a las mujeres que tengan sus hijos a las edades en que el embarazo ocasiona menos riesgos, entre los 20 a 35 años, asegurando de esa manera la salud de la madre y la del bebé. Esta medida permite además el espacio adecuado de un parto a otro, beneficiando la recuperación de la mujer de desgastes ocasionados por el embarazo. Los métodos anticonceptivos permiten que las personas que hayan iniciado o planeen iniciar su vida sexual decidan en qué momento tener hijos. Pueden disfrutar libre y responsablemente de su sexualidad. Métodos temporales. Son el condón masculino y el condón femenino. Son métodos de barrera que, además de prevenir un embarazo, evitan las infecciones de transmisión sexual. Fácil y práctico de usar y no implica riesgo en la salud. Desventajas. Puede romperse y ocasionar el embarazo. En algunos casos, produce reacción alérgica. Disminuye la sensación al colocarlo. No se debe exponer al calor ni a temperaturas excesivas. Métodos hormonales. Inyección de aplicación mensual. Inyección de aplicación trimestral. Anticonceptivos orales. Anticonceptivos implantes subdérmicos. Son los métodos más efectivos para prevenir embarazos no planificados. Ventajas. Muy efectivo cuando se usa correctamente. Regula el periodo menstrual. Puede usarse a cualquier edad a partir de la adolescencia. Se puede interrumpir el uso cuando lo desee. Previene el cáncer de endometrio y otras enfermedades. Permite el retorno de la fertilidad. Desventajas. En pocas mujeres ocasiona cambios de temperamento, depresión y menor deseo sexual. No protegen contra las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, náuseas, cefalea, aumento de peso, entre otros. Métodos de planificación definitivos. Son procedimientos quirúrgicos como la ligadura de trompas en mujeres y la vasectomía en hombres. Ventajas. Método seguro y permanente. No causa pérdida del deseo sexual. Reinicio rápido de la actividad sexual. No altera el ciclo menstrual en las mujeres. Previene el cáncer de ovario. Los métodos anticonceptivos modernos ayudan a prevenir embarazos no deseados, a aumentar el tiempo entre el nacimiento de los hijos y reducir la necesidad de recurrir al aborto inseguro. Alcaldía de Florida Blanca, Secretaría Local de Salud, Clínica Guane y Plan de Intervenciones Colectivas PIC.